Buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a la beta del Destiny y vamos a empezar, ¿vale? O sea, he quitado lo que viene siendo la cinemática y va a ser mi primera partida Estamos en el comienzo de la beta, en el modo historia, no en el modo online Así que veamos qué tal Gracias, a buenas horas Este juego ha tenido un poco de todo, la verdad, o sea Hay gente, ¿vale? Que me ha dicho que este juego está muy bien Y otra mucha gente que me ha dicho que este juego no mola No le ha gustado para nada lo que viene siendo la finalidad de este juego Y los movimientos de este juego y la jugabilidad y todo Yo la verdad, después de ver... Déjame pensar, hay que buscarte un arma antes de que los caídos nos encuentren Guau Yo la verdad, lo poco que he visto de este juego, ¿vale? O sea, antes de bajármelo, de bajarme la beta que está gratis ahora en Play 3 Me ha gustado, me ha gustado bastante y el multijugador incluso me ha animado a... A pillármelo, o sea, seguramente me acabe cogiendo el Destiny Porque tiene bastante buena pinta No ha pasado, Roberto, los tenemos encima Joder, tete Así que os voy a traer aquí Lo que viene siendo la... La beta Genial Aguanta Los caídos prosperan en la oscuridad Nosotros necesitamos más luz Veré, ¿qué puedo hacer? No pienses en los caídos No pienses en los caídos No pienses en los caídos ¿Qué cojones? ¿Quiénes son los caídos? Ah, te puedes crear tu personaje y me he creado una especie de mago extraño Que tiene muy buena pinta ¡Uh! ¡Ven, ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! Mira, he encontrado un fusil ¡Cógelo! Sí, sí, lo cojo, lo cojo Ojalá sepas usar esa cosa Sí, me haré... Me protegeré Tranquilo, querido amigo Por mucha atención al rastreador ¡Ay, guau! Tengo un rastreador en la parte izquierda del mapa Arriba Creo ¡Coño! ¡Halo! ¿Te viene... ¿Te viene la barra de vida de los enemigos? Eso es verdad Lo viene el multi Pero no me acordaba ¡Qué bueno, tío! ¡Oh! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Guau! ¡Qué coño! ¿Y esto es cuerpo a cuerpo? A lo mejor esto lo hago porque soy un mago, ¿no? Si fuera un guerrero de esos Tendría un cuchillo El clásico cuchillo Bueno, 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 bueno ¡Uf! Mira la barra de vida, tío, arriba A ver Me declaro fanboy de este juego Pero ya, o sea, ya Pero tenemos que pasar No bajes la guardia ¿Pero dónde tenemos que ir? Por aquí ¡Pero ya! O sea, me declaro fanboy Ya está Un alijo de botín Veamos qué contiene Bueno ¡Uh! ¡Uh! ¡Una escopeta! Ajá Vale Vale, tío No soy filipo ya Ahí vienen ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver Que buen día saco, tío Yo debería de Cubrirme un poco, ¿sabes? ¡Uh! ¡Fuck! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ja, ja! Dios, la banda sona muy buena, ¿eh? ¡Uh! ¡No me queda munición! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pah! Me va a subir un poco la sensibilidad Un momento Creo que me están disparando, ¿no? Sí No sé si me pude poner en pausa O... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuck! ¿En serio? Los caídos controlan este lugar mucho más de lo que pensaba Sigamos un poco más Esperemos que quede algo ahí fuera ¡Bua! 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 El 5 Vale, mejor ¡Bua! ¡Bua, bua, bua! Y esto, tío Que te sale ahí el robot ¿Qué? La leche, ¿eh? La división Antigua Rusia La Tierra Esto era un antiguo cosmódromo Enviaba naves a todas las lunas y planetas Tiene que haber alguna con la que poder largarse ¡No! Algo se está teletransportando ¡Naves de caídos! ¿Tan cerca de la superficie? ¡Tenemos que abrirnos paso! ¿Tú estás loco? Invocar vehículo ¿Pero qué coño es este juego, tío? ¿What the fuck? ¿What the fuck, tío? Madre del amor hermoso ¿Pero qué cojones? Es esta mierda, tío Pero, tío Que acabo de invocar un vehículo de la nada Pero, tío Pero, tío ¿Pero nos hemos vuelto locos? No se ha podido Conocer con el mundo Ojo, intentarlo de nuevo ¿Pero estamos locos, tío? ¿Pero qué coño han hecho a los shooters de hoy en día? No jodas Que no se me ha podido guardar No jodas Bueno, gente Pues hasta aquí lo voy a dejar No sé, parece que había un error o algo Buah, eh, tío Madre mía Es muy fuerte, eh O sea, en serio que No sé ni cómo continuar el vídeo Estas son las clases que tenéis para crear al principio, ¿vale? Ahora sí mismo, venga Y nada, gente Lo voy a dejar por aquí Porque parece que había un error de conexión Y no hemos podido seguir avanzando Pero vamos, que Me parece flipante Esto lo voy a quitar Porque no quiero spoiler Espero que os haya gustado Estos minutitos De la beta Del Destiny Y a mí la verdad Que me ha terminado De encantar este juego O sea Está muy bien Está muy bien Seguramente traiga más Cuando solucione el problema este de la conexión Así que nada Un saludo Espero que os haya gustado Podéis botar el vídeo con un like en favorito Suscribíos para más Destiny Y hasta la próxima, chavales Adiós